Cuando llega la policía Cuando sacas los prohibidos Cuando molestas a tu abuelita Cuando está perfectamente equilibrado Es bonito, ¿verdad? Perfectamente equilibrado Como todo revista Cuando vendes tacos Hermanas, ya vénganse al gran Almuerzo con chilito de molcajete Tortillita hecha de mano Quesadillas de guisado Tacos de papada Cuando vas bien crudillo a trabajar Ahí es donde mi mamá me dijo Ya, mi hijo Hay que bajarle un poquito a la tomadera Mi mamá me dijo eso Y me dio como sentimiento Cuando te empujan Hola, jefe Cuando hace calor Pues ahora sí, ya terminamos De cagar Ahora sí vamos a entrenar Chécale un momento Cuando haces hombro al fallo La mejor imitación Mira, Luigi Es el Cuando salen las de harina Cuando vas a la feria La pijamada real Es una pijamada real La pijamada real La pijamada real Es una pijamada real La pijamada real Cuando te subes al paracaídas Cuando te haces nuevo tatuaje Cuando compras el cereal que te gusta No mames amor Cereal de KitKat Hay que llevárnoslo Mejor unos chachitos Cuando cae la quincena Cuando traes experiencia Cuando no admites tu error ¿Qué prefieres? ¿Admitir tu error o pegarle al cactus? ¿Qué cactus es este? Sí Cuando te casas en el Burger King Cuando crees haberlo visto todo Cuando no invitas chavas Esta es la historia Del peor equipo Del mundo En abril del año 2001 La selección de fútbol Desamó a América Cuando no comes carne No quieres ser víbora Cuando todavía no terminas Cuando se daña el hardware Cuando se desespera tu mamá Cuando te compran un elote Los sueños de tu amiga Cuando pides por Temu Gente pedí un acordeón en Temu De 7 mil pesos Venía con su caja nuevo Y lo abrí Le quité el segurito y todo Y vino este Yo creo que sí ¿No? 7 mil pesos Es un acordeón ¿Ustedes qué opinan? Los albañiles en mi país Un poquito más por favor Cuando traes la actitud Ya nos vamos 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 Respira Pesomenos de 110 ¿Quieres o no? Cuando te das unos toques Cuando no ensayan Cuando llega la de limpieza Como cuando estás en el baño Y llega la de limpieza Ja 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 Vamos a limpiar Ya voy ¿Va a tardar? Sí, yo voy a salir Ok, gracias No le enchucie tanto Oiga ¿Perdón? No le enchucie tanto Cuando aprovechas la oportunidad Si alguien tiene un problema Necesita ayuda Y puede localizarlos Tal vez pueda contratar a Los magníficos Cuando te la aplican Una, dos, tres Just give me my money 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 Kina just gimme mi monee just gimme. Just gimme. Just gimme. Just gimme. Just the money hey cuando no tienes llave como que a mí me encanta ver por eso me gusta también convivir mucho con la gente de escasos recursos tal vez porque a ellas, esas personas se la rifan, o sea de verdad se la rifan y saben tanto, tal vez así, no en educación, pero a usted le pueden dar 100 million tips que le van a servir porque a esa gente le fue mal antes pues por eso es que a mí me gusta mucho la gente quebrada me gusta mucho la gente que cuando vas al cine estoy saliendo del cine no, fuimos a ver fuimos a ver la de Shrek cuando se pone celoso tu abuelito y por acá así así como si no ando ofreciendo 5 mil pesos porque te pongas el vestido de Kareli Ruiz está muy coquete yo a este vestido le doy un 10, ¿cuánto le das tú? no, también un 10, está súper sexy, es exagera cuando te prestan una feria cuando te va a ver tu novia que sea la última vez que te pegan un pelotazo así porque yo sí me voy a meter y les voy a hacer la parte del juego es la parte del juego ¿así se juega? sí dame agua los consejos de mi tío hay muchos vatos que le dan un traguito a la cerveza así como con miedo a que se acabe no, a la cerveza se la toma así con ganas si no, mejor no pisteen cuando te la aplican dame mi dinero dame mi dinero dame mi dinero tu madre súbelo, súbelo, súbelo así tu papá en las olimpiadas cuando quieres que llueva está bien nublado pá, báilele para que llueva broma a mi papá final inesperado que llueva la virgen de la cueva ahorita va a llover que llueva la virgen de la cueva que llueva la virgen de la cueva llámala yo a ver a ver a ver otra vez que llueva, que llueva que llueva la virgen de la cueva ya casi, ya casi ya va a llover hijo de su madre y que rollo razona esperemos les haya gustado muchísimo este video no olviden picarle en suscribirse para que cuando prendan la pantalla de sus casas les aparezca ahí en el inicio el canal raza y todos los videos de los ADN como ya saben pórtense bien y bye los ADN la 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 la